¡Suscríbete al canal! ¿Por quién? ¿Por la señorita? ¡Claro! Me dijeron que iba a hablar con la señorita del grupo por eso No, creo que además no hay ninguna de ellas, ya me sabe mal Bueno, antes que nada, un gusto, te saludamos, sabemos el horario Bueno, La Pegatina es una banda que acá en Argentina suena mucho Y sabemos la fiesta que tienen ustedes Están presentando un nuevo material discográfico, el séptimo ¿Cómo se llegó a este nuevo material? Pues mira, es el séptimo y es el noveno O sea, el noveno porque hemos sacado recopilatorios Pero en 17 años, pues el séptimo es el disco que nosotros, o sea, del que estamos más orgullosos Porque realmente estamos muy contentos de este trabajo Creo que es lo mejor que hemos hecho nunca Y creo que hemos juntado un poco la esencia de los inicios Así como más canalla, desenfadado, esa rumba más gamberra y así Con un punto pop que nos aporta el productor Tato La Torre Que creo que es como la fórmula que andábamos buscando todo este tiempo Y que por fin la encontramos Y es un disco pues igual de colorido que su portada Con un montón de estilos diferentes Y que yo creo que es muy alegre Y que bueno, que mucha gente está diciendo que es como una buena medicina para estos tiempos ¿Tiene algo que ver el nombre con lo que me estás diciendo justamente? ¿Darle la vuelta? ¿Le dieron la vuelta a algo? Claro, obviamente darle la vuelta pues todos lo entendemos, ¿no? Como, bueno, igual en argentino es diferente Pero aquí le llamaríamos a, pues a convertir algo negativo en positivo Claro O también a darle la vuelta como darle una vuelta de tuerca Como cambiar, o sea, como, ¿cómo te diría? Es que no lo sé, la definición Pero darle la vuelta como pensarlo todo un poco más, ¿no? Claro Como volver a repensar las cosas igual Y a la hora de componer Después de 17 años ¿Cómo le encontrás ese darle la vuelta? Porque me imagino de que cuando surgieron eran chicos Edad por ahí más adolescente Tenían otros pensamientos ¿Cómo le das esa vuelta? Y hoy por hoy ¿Cómo pensás el hacer un tema? Pues mira, yo pienso que uno tiene que adaptarse un poco a lo que ve en la sociedad Yo creo que los temas que tocamos Pues dependen un poco del momento en que se está Yo creo que, mira, en el primer disco éramos muy reivindicativos Y pues teníamos una canción que se llama, por ejemplo, No a la guerra Otro gran hermano, pues de cuando empezaron a ver cámaras de videovigilancia por las calles Y todo esto, que fíjate ahora cómo estamos Pero vaya Y eso con el tiempo, pues luego aparecen canciones Pues de amor O de algo más político ya Y creo que ahora estamos en otra época En que todo el mundo está pensando en el crecimiento personal En comer mejor, todas estas cosas Pero aparte hay otra cosa que a mí me ha inspirado mucho en este disco Que es el pensamiento de la gente que viene detrás La gente que tiene 15, 16, 17, hasta 20 años o así De cómo piensan ellos las relaciones De hecho hay una canción que se llama Siempre te pedí Que es una canción que es un punto de vista nuevo en una ruptura O sea, nosotros siempre buscamos en general dramas o excusas Como para decir, bueno, es que me dejó O lo he dejado porque era no sé qué O me puso los cuernos O a saber estas cosas Y veo que la gente que viene detrás Está pensando diferente Y de repente dice No, no, lo que hay que hacer es agradecer por este tiempo Que hemos estado juntos Y desearle lo mejor Porque al final lo que parece es que las parejas No van a ser nunca para siempre Con lo cual mejor que la gente que vaya pasando Le vayamos agradeciendo Y ya está Y entonces yo creo que este disco Habla mucho de cosas que Pues de este tipo De cosas que aparecen nuevas en la sociedad Incluso hay una canción que se llama Lena Sí Que es un escala clásico Pero que también es de una conversación entre dos chicos Y de cómo uno le dice al otro Oye, estás tratando mal a tu chica Y no lo puedo permitir Te lo tengo que decir ¿Sabes? Entonces hay como temas nuevos Digamos que hace años no se podrían tratar Y eso es genial Es la forma de abrirse a la actualidad Y cómo se adaptan a lo musical Porque en este disco Vemos mucha cantidad de categorías O de tipos diferentes de ritmos Justamente mencionaste algún par de temas Country, urbano Hay algún trap de ahí dando vuelta Pop, ska ¿Cómo se van acomodando a esas nuevas Por ahí Nuevas y viejas Inclusive que por ahí estaban en desuso Tipos de música Sí, o sea Es algo que hemos hecho siempre Que mezclar un montón Y tocar muchos estilos De hecho la pegatina No se define con un estilo concreto O sea, no dirías la pegatina de ska O la pegatina de rumba La pegatina es muchos estilos Y sí que hay un sello muy claro O sea, podemos hacer cualquier estilo Y que se note que somos nosotros Lo cual es maravilloso Y en este disco Sí que es verdad Que hay ese country Que es algo que no habíamos hecho Y también un tema más urban Latin Así como más De lo que está de moda Pero claro Luego le ponemos un acordeón Y unos vientos Y de repente ya se hace nuestro ¿No? Seguro Y no sé Siempre nos ha gustado jugar Con la música Probar cosas Luego ya cuando llega el momento De defenderlas en directo Ya se convierte en algo más complicado Pero de normal Todo lo que sea juego Y diversión Y experimentar ¿Por qué no? Son muy amigos De los Caligaris ¿No? Sí, sí Muy mucho Este ¿Qué? ¿Cómo ves a la música argentina? ¿Y tienen intención De cuando esto se abra O venir Tocar acá en nuestro país? ¿Qué intenciones tienen? Sí, por supuesto Lo que pasa es que ahora estamos O sea, nosotros veníamos Este año 2020 Era un año de gira europea Sí Y entonces, claro De repente se ha parado Y tenemos que retomarla Porque había Pues teníamos compromisos Este año De hecho íbamos a venir a Argentina A México y Chile En noviembre O sea, de aquí a un mes Íbamos a ir Evidentemente cancelado todo Y la idea es que En cuando se pueda Pues eso Poder ir a presentar el disco Al otro lado del charco Porque siempre nos recibe muy bien Y era un trabajo Que estábamos haciendo De hormiguita De intentar ir Una o dos veces al año Para hacer nuestros shows Y crecer De hecho la última vez Estuvimos en el Cosquín Rock En Córdoba Y se notó mucho Que cada vez nos conoce más gente Y entonces seguimos Con esa idea De no parar Y invertir Invertir Porque sabemos que Que nuestra música gusta En todo el mundo Y entonces Y que queremos viajar Y que no queremos hacer Siempre lo mismo O sea, nos gustaría Que nos conocieran En todo el mundo Y poder viajar Y entender otras culturas Como estamos haciendo Y bueno Y eso La idea es presentar el disco El año que viene Si va bien En Argentina Claro Me hablaste antes De que ustedes Ahora Como que quieren influenciar O por ahí Mandar un mensaje A los chicos De hoy 14, 15, 16 años Cuando tenías De esa edad ¿Qué bandas escuchabas? ¿Con qué te influenciabas? O sea Yo lo que creo Es que En realidad es al revés Que ellos nos están Influenciando a nosotros Fíjate Sí Es muy loco Eso también Sí, fíjate Como de repente TikTok Una red social Como TikTok De repente Es la que está moviendo El mundo Y hace cambiar Al resto Y es una red social Que es para gente De esa edad Y es curioso Como están mandando Como de repente La música Que se escucha más Que es el reggaetón Y el trap Está contagiándolo todo O sea Me parece que es Que es algo De que la juventud Que viene Es muy potente Y luego yo te diría Pues eso Que lo que escuchaba yo Con 14, 15 años Pues seguramente Era la radio Lo más mainstream Que había Y probablemente Pues estaba escuchando No sé A The Chorus O alguna cosa así Por el estilo En la radio Seguro Invitame al público Argentino Para que escuche El nuevo material De La Pegatina Dónde lo pueden encontrar Cómo lo pueden seguir Ustedes en las redes sociales Así se copan Con su música Pues mira Es muy sencillo Porque En las redes sociales Somos La Pegatina Tal cual O sea Sin guiones Sin arroba La Pegatina En todos lados Y luego obviamente Pues este disco Está en todas las plataformas Pues eso Spotify Tidal Amazon Apple Todo eso Y luego también Hemos hecho Muchos vídeos De estas canciones Con lo cual Si entran a nuestro canal De Youtube Pueden ver todos los vídeos Que hemos hecho De este nuevo disco Con sus letras Y demás Y luego También hay otra opción Que es que vamos a hacer Un streaming Para la gente Que compre el disco Online En nuestra web Si lo compren ahí Les damos un código Y este sábado Vamos a hacer Una emisión De Pues tocando en vivo Los temas De este nuevo disco Para la gente Que eso Pues que decide Apoyar a los artistas En momentos así En que Bueno pues No estamos precisamente bien Seguro Seguro Te mando un gran abrazo Espero que la próxima Como siempre digo Al público O a los músicos Que no están acá En Rosario En Argentina Espero que la próxima Sea en Madrid O en Barcelona En algún lugar de esos Eso Ojalá que sí Te mando un gran abrazo Un abrazo igualmente Cuídate Nos vemos Un abrazo igualmente